El mariachi femenil El mariachi femenil Nuevo de calitar Con sus sones y guapangos Que alegran el corazón Con sus sones y guapangos Que alegran el corazón Suenan los violines Las trompetas del guitarrón Suenan los violines Las trompetas del guitarrón Luego la viguela Con su ritmo sabroso Luego la viguela Con su ritmo sabroso Esto es lo bonito, sí señor Y por un calisco, sí señor Bueno muchachos El mariachi femenil Nuevo de calitar El mariachi femenil Nuevo de calitar Con sus sones y guapangos Que alegran el corazón Con sus sones y guapangos Que alegran el corazón Suenan los violines Suenan los violines Las trompetas del guitarrón Suenan los violines Las trompetas del guitarrón Luego la viguela Con su ritmo sabroso Luego la viguela Con su ritmo sabroso ¡Vámonos! 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 Un tolopaz Que me miré mi amor ¡Hupa yu pa yu pa yu! ¡Hupa yu pa yu pa yu! ¡Chupa yu pa yu! ¡Chupa yu pa yu! Yo quiero montar un tolopaz Que me miré mi amor Y el aplauso para el mariachi femenil nuevo de Calitán, sí señor Viene de ahí muchachas, ¡buena alegría! ¡Buenas alegrías! Convence el caribeo, la gente aplaude con emoción Y un toro bien errodado, muy bien coleado por Don Abor Y ahhh, britalaron un toro pa' que lo monte Don Filemón Y mientras los lloradores florean la rienda con gran primor Bonito es el caribeo y cuando es su animación Yo quiero mandar un toro pa' que me mire mi amor Upa yupa yu, upa yupa yu Yo quiero mandar un toro pa' que me mire mi amor Upa yupa yu, upa yupa yu Yo quiero mandar un toro pa' que me mire mi amor Mariachi, nuevete Calitán ¡Sí señor!